y capacitaciones sobre diversos temas y coordinadora de la coalición latinoamericana de organizaciones no gubernamentales para mejorar prácticas de derechos humanos. Máster Silvia Elena Artavia Campos, quien es licenciada en psicología y máster en derechos humanos, labora desde el 2011 en la gestión de tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas de la Dirección General de Inmigración y Extranjería, desde donde se coordina la Secretaría Técnica de la CONAT contra el tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas y el equipo de respuesta inmediata. Es encargada de la coordinación de la Secretaría Técnica del equipo de respuesta inmediata y abordaje integral a víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas. Doctora Nuria Cordero Ramos, ella es diplomada en trabajo social y licenciada en antropología por la Universidad de Sevilla, además es doctora por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, donde también es profesora de trabajo social. Sus líneas de trabajo e investigación son la trata de personas, ética, derechos humanos y arte con colectivos en exclusión social. Sobre estas temáticas ha publicado artículos de revista y capítulos de libros y ha participado en congresos y seminarios. Además es investigadora principal y responsable de varios proyectos de investigación sobre la trata de personas que ha realizado con otras universidades como la Universidad Nacional aquí en Costa Rica, la Universidad de Antioquía en Colombia y la Universidad de Ouda en Marruecos. Doctora Pilar Cruz Zúñiga es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad Pablo de Olavide, donde actualmente es investigadora contratada en un proyecto sobre trata de personas. Sus líneas de investigación son la historia colonial andina, la identidad social y cultural, procesos migratorios e intervención social y participación comunitaria. Sobre estos temas tiene diversas publicaciones a nivel individual y colectivo, además de haber participado en proyectos desarrollados también con la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla en España, la Universidad Nacional y otras universidades en Colombia y Marruecos. Y también tenemos al máster Guillermo Acuña González, quien es sociólogo y escritor costarricense con un posgrado en comunicación social. Él cuenta con experiencia en investigación, evaluación y sistematización de programas y proyectos sociales en temas migratorios a nivel regional. Fue profesor e investigador de Flaxo, Costa Rica, en el periodo 2005-2011 y tuvo a su cargo la dirección del IDESPO 1 en el periodo 2012-2017. Laboran en el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades de dicho instituto, en el cual desarrolla también labores de docencia e investigación. Hoy nos acompaña en su calidad de moderador y nos va a explicar a continuación la dinámica de esta mesa. Bien, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá. Un placer moderar esta segunda mesa y además una mesa muy interesante por los temas en abordaje. Me toca a mí la infeliz que es tarea de vincular a las expositoras de esta mesa con los tiempos que tenemos, que son realmente limitados y cortos. Pero en aras de maximizar el tiempo y el recurso que tenemos acá, solamente voy a explicar la metodología que vamos a seguir. Ellas tienen 20 minutos cada una para exponer. En el caso de mis queridas Pilar y Nuria, cada una tendría 10 minutos para exponer. Luego les vamos a comentar el detalle de una actividad que tenemos para el 27, jueves 27, donde van a estar ellas dos también, para ampliar algunos de los contenidos que se van a ver esta tarde. Y al final de la mesa vamos a abrir la intervención para tres preguntas concretas, concisas, preguntas, comentarios, ponencias adicionales que no son de esta mesa y otros pueden ser abordadas con ellas en el café más tarde. Así que yo les rogaría por favor tener como esa consideración también en aras del tiempo de ellas y también en aras del tiempo de ustedes que sé que han tenido una jornada muy interesante y que ya tienen visos de, bueno, de querer escuchar esta mesa y además de prestar la atención debida. Entonces, iniciaríamos esta intervención con la máster Fabiola Chavarría Montero, quien ya fue presentada por la compañera anteriormente. Fabiola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer. estar acá con ustedes presentando este tema y como el compañero lo mencionó, yo voy a estar hablando con ustedes sobre el tema de prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual en Costa Rica, bajo el enfoque crítico de los derechos humanos. Pero antes de entrar a detalles de esta investigación, quiero enseñarles unas imágenes. Ok, claramente lo que podemos ver es que son pinturas, ¿verdad? Y cuando vemos arte abstracto nos salen muchísimas preguntas, ¿verdad? Nos preguntamos qué serán, cómo podemos interpretarlas. Tal vez muchas personas que son expertas en arte pueden pensar en técnica y estética. En mi caso, yo me pregunto en cómo interpretar esto y cada interpretación está bañada de contexto y experiencias previas. Yo creo que esa es parte de la belleza del arte, que podemos realmente preguntarnos y cuestionarnos cuando vemos todo esto. Esta primera es de un artista estadounidense que se llama Holly Anderson y esta otra es de un artista coreano que se llama, vamos a ver, pero ambas tienen, todas estas obras de arte tienen algo en común y es que ambos artistas quieren expresar el concepto de la complejidad. Ok, y por aquí vamos a entrar más en detalles. Como me presentaban, yo tengo del 2013 de trabajar con una ONG internacional, se llama Light Force International y he trabajado en implementando y dirigiendo programas de prevención en distintas comunidades y con diferentes poblaciones en riesgo social. También he tenido la oportunidad de llevar casos, acompañar casos y colaborar con otras organizaciones en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el sudeste de Asia. Pero, sin embargo, una de las cosas que más valoro realmente es el hecho de poder compartir con personas de realidades muy distintas a las mías. Realmente el poder aprender de la complejidad del mundo en el que nos desarrollamos, esta complejidad que la vemos como algo abstracto, ¿verdad? Y el poder preguntarnos, el conocer más de quiénes son y cómo podemos abordar estos casos. Esta complejidad nos lleva a preguntarnos cómo podemos prevenir algo, cómo podemos acabar con la trata de personas antes de que realmente suceda, realmente darle el valor a la prevención que merece. Entonces, antes de entrar en detalles de mi investigación, quiero compartir con ustedes estas dos teorías que les voy a mostrar, que son el foco y el lente con el cual voy a desarrollar los detalles de mi investigación. La primera, y tal vez algunos de ustedes la han escuchado, es la teoría crítica de los derechos humanos de Joaquín Herrera Flores. Esta teoría responde a las preguntas, ¿qué son los derechos? ¿Por qué son los derechos? y ¿para qué son los derechos? Y en base de lo que él expone en diferentes obras, pero sobre todo en esta que es la reinvención de los derechos humanos, menciona que hay que entender los derechos y reconocerlos como espacios, compromisos y procesos de lucha para alcanzar la dignidad humana y no reducirse de tales abstractos, pasivos o normas jurídicas. También expone que hay que contemplarse desde una visión nueva, integradora y crítica, contextualizada en prácticas sociales emancipadoras y entender y comprender todas estas luchas con sus complejidades. También profundizar en el entendimiento de la realidad para poder orientar la actividad social, adquirir un pensamiento y una actitud de combate que nos lleva en el accionar político, adquirir, perdón, recuperar y fortalecer la acción política, como les decía, y realmente entender la lucha de los derechos como una filosofía impura, llena de contexto. También es necesario a la hora de trabajar en estos temas que hayan metodologías relacionales. Y parte de estas preguntas, ¿qué son los derechos? Así, son procesos, son procesos de compromiso por la dignidad humana y ese sería el fin único de los derechos humanos, realmente el poder alcanzar la dignidad de las personas. Ahora bien, está esta otra teoría, que es la teoría del feminismo decolonial y también el concepto de la interseccionalidad. Resulta que el feminismo decolonial es una propuesta liberadora que rompe de las ideas del feminismo clásico, de aquellas que sólo mujeres blancas privilegiadas podrían estudiar y podrían analizar muchos de los temas en la sociedad. Resulta que para poder entender la perspectiva de colonial, tenemos que entender qué es la colonialidad. Y dice que es un patrón de poder que opera y trabaja a través de la naturalización de jerarquías que posibilitan la reproducción de relaciones de dominación en la sociedad. Pueden ser dominación territorial, dominación política, dominación económica, cultural. Son diferentes áreas donde realmente las personas se encuentran oprimidas. Entonces, entendiendo esto, la perspectiva de colonial y este feminismo pone una resistencia a este patrón de poder por medio del cuestionamiento y la deslegitimación de lógicas y prácticas que oprimen a las personas. Y nos propone nuevas rutas de pensamiento y prácticas alternativas donde realmente hay saberes comunitarios de mujeres, niños, hombres, que no se les toman en cuenta muchas veces para crear políticas públicas. Entonces, el feminismo de colonial alcanza todas estas ideas que a veces son olvidadas. Y acompañada de esta perspectiva del feminismo de colonial, tenemos la interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad fue propuesto por el feminismo en los Estados Unidos, donde proponen tres conceptos y que todas las personas aquí en esta sala estamos siendo atravesadas, por lo que es la raza, el género y la clase. Y más dinámicas sociales aún, pero básicamente estas, todas las personas en el mundo realmente se encuentran atravesadas y ahí observan de cuáles privilegios y cuáles derechos se les ha quitado y se les sigue oprimiendo. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en cuenta, y me gustaría que tengan todas esas ideas en cuenta para que podamos abordar un poquito más en los detalles de esta investigación. Vamos a ver cuál análisis hacemos. Se hace un análisis de la Ley 9095, en contra de la trata de personas, y la creación de la coalición, de la CONAD, respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual. Yo creo y considero sumamente necesario que cada fin de explotación se detalle en investigaciones, en diagnósticos, que se puedan entender de forma separada. Casi siempre cuando hablamos de trata de personas, lo orientamos o lo relacionamos directamente a la explotación sexual. Y ya vimos en el documental anterior que así no es. Hay diversidad de poblaciones que están siendo afectadas por este fenómeno, realmente, ¿no? Y a veces pensamos, es solamente la explotación sexual, mujeres y niñas, decíamos, ¿no? Y no es así. Hay una diversidad, hombres de cualquier edad también pueden ser víctimas de este delito. Sin embargo, yo me enfoco específicamente en lo que es la explotación sexual. Y con base en esto, también analizo la campaña Corazón Azul, que se ha estado realizando desde el 2016, y que fue adoptada desde las Naciones Unidas en Costa Rica y lo analizo con este enfoque de derechos humanos, con este enfoque de la complejidad de los derechos, de un feminismo decolonial y del concepto de la interseccionalidad. Se abordan estos temas en específico. Se explica la trata de personas con fines de explotación sexual y el abordaje que se le ha dado aquí en Costa Rica, históricamente. A esto, entendemos que es una herencia de la época colonial, de conquista, donde se da la esclavitud, ¿verdad? La condición de la prostitución en Costa Rica, que ahora lo voy a profundizar un poquito más en las conclusiones, pero que a veces queremos desligarlo completamente y no podemos desligarlo realmente. Y la creación de la legislación nacional de acuerdo al derecho internacional. También se analiza la ley, sobre todo en el eje de prevención. Los apartados que hablan de la creación de una política pública y el uso del FONAD, que es el fondo que se le otorga a la CONAD, para que realmente hagan proyectos. Y la campaña Corazón Azul, comparando un poco el proceso en México también. ¿Por qué México? Pues la ONU, bueno, México es el primer país en adoptar esta campaña, ¿verdad? Y aunque se le ha criticado mucho a México, su lucha en contra de la trata de personas y hay otros países realmente que tienen grandes esfuerzos, por ejemplo Colombia, México es líder en el alcance de esta campaña a nivel mundial. Entonces, por ahí tomamos ideas de lo que ha estado pasando en México hasta la fecha y compararlo un poquito. Son contextos sumamente distintos, países completamente distintos, demográficamente es completamente distinto, pero podemos agarrar detalles para revisar un poquito y reflexionar de lo que se ha estado haciendo en el país. Y por último, vemos los 11 preceptos de la campaña Corazón Azul, que se le llama el pacto con el corazón. Entonces, son estos preceptos que se encuentran en la página web de la campaña aquí en Costa Rica y se le anima a las personas que lo firmen digitalmente y que se comprometan a alcanzar estos preceptos. Entonces, vamos a ir poquito a poco revisando las conclusiones del trabajo. Por cosas de tiempo no puedo realmente especificar cada cosa, pero si hay preguntas, con muchísimo gusto después. En el café, exactamente. Muy bien, una de las conclusiones es que la trata de personas en Costa Rica se percibe acá como un acto criminal, lo cual es necesario, que se perciba como un delito y es algo que se ha estado enfocando mucho en el trabajo. Sin embargo, se reduce a eso y ahí es donde entra el problema, porque la trata de personas es un fenómeno social y sistémico, ¿verdad? Entonces, el que lo percibamos solo como un crimen y un delito, nos limita a entender la complejidad de este fenómeno. El crimen organizado se aprovecha de los factores de expulsión y de atracción, condiciones de vulnerabilidad de las personas y violaciones de otros derechos. Podemos pensar en la pobreza, la expulsión escolar, bueno, la deserción escolar, embarazo adolescente, conflictos familiares, la migración. Se pueden pensar en muchísimos factores, pero ¿qué pasa cuando pensamos en el discurso de la desigualdad? El discurso individualista, adultocéntrico, porque somos una sociedad sumamente adultocéntrica, ¿no? consumista, patriarcal, machista, ¿qué pasa cuando no nos enfocamos en todos estos conceptos para realmente enfocar nuestra lucha? Y ahí es donde todos estos modos de pensamiento y dinámica sostienen el fenómeno de la trata de personas, ¿verdad? Entonces, tenemos muchísimas problemáticas sociales que son válidas y debemos enfocarnos en la prevención en esto, pero no podemos dejar de lado todos estos discursos y formas de pensamiento. Además, la explotación sexual es una dinámica de poder y opresión heredada desde tiempos de la colonia y todos sabemos que en tiempos de conquista hubo esclavitud aquí y diferentes jerarquías en las que se le vulneraban y se violaban los derechos de las personas por muchísimas formas y tiene que ver mucho la raza en ese momento, el género y la clase, porque habían jerarquías sociales. Sin embargo, después de tiempos de la conquista, ya no se le llamaba tal vez esclavitud, pero todavía había desigualdad, ¿verdad? Y por ejemplo, los españoles aprovechaban de los vientres de las mujeres para alquilar a esos bebés. Desde esa época había trata de personas, solo que no sabíamos cómo darle ese concepto, ¿cierto? Entonces, todos estos mecanismos de desigualdad se han adoptado para sobrevivir en la época moderna, están sobreviviendo de una forma, reproduciendo la opresión bajo los contextos económicos, sociales y culturales y políticos de la sociedad costarricense. Y las personas más vulnerables siguen siendo en el enfoque de explotación sexual, mujeres y niñas, aunque a la lista también se le suman personas transgénero, migrantes e indígenas. Y aquí podemos tal vez relacionar un poquito esa imagen que vimos de la triada, de la raza, del género y la clase, porque a estas personas les están vulnerando más los derechos. Las mujeres y niñas realmente están en una jerarquía donde se les oprime de muchas formas, gracias a todos estos modos de pensamiento, del discurso de la desigualdad, patriarcal, machista. Ahora bien, es preciso y necesario no confundir el término de prostitución con el de explotación sexual, porque hay mucha gente trabajando pensando que las personas que ejercen la prostitución son víctimas de explotación sexual y eso no necesariamente es cierto. Sin embargo, hay que entender la dinámica de la prostitución en Costa Rica y no podemos sacar del salón a este elefante enorme, ¿verdad?, que a veces lo queremos separar completamente. Y son personas en condiciones de vulnerabilidad altamente grandes y ha sobrevivido esta práctica en la clandestinidad, porque por ahí de los 1800 se crearon leyes de reglamento de la prostitución realmente para proteger los derechos de las personas que adquirían los servicios sexuales, pero en ese momento habían adolescentes permitidas por la ley practicando la prostitución y en ese momento no se les llamaba explotación sexual. Entonces, aquí la condición y el estatus de la prostitución se ha ido modificando, pero yo creo que es por una doble moral que realmente existe en el país, ¿verdad?, y en esto tiene mucho en parte la Iglesia Católica, ¿verdad?, que se le ha dado una visibilidad de la prostitución, inclusive como pecado, ¿verdad?, pero no se piensa en los derechos de estas personas que han sido vulnerados y el Estado no ha tomado las riendas del asunto, por ejemplo, para proteger los derechos de estas personas. Entonces, no tenemos que pensar en la condición de estas personas que practican la prostitución. Además, se reconocen los esfuerzos grandes que ha hecho la CONAD desde el 2016 con la campaña Corazón Azul y desde antes la CONAD ha hecho grandes esfuerzos en temas de prevención, pero los esfuerzos de prevención de las autoridades a cargo a nivel nacional que involucran un proceso integral de capacitación, educación y sensibilización con la campaña Corazón Azul han sido aislados, ¿verdad?, y aunque está contemplado en la Ley 95, Costa Rica aún carece de una política nacional en este tema. Realmente no se ha contemplado un plan de acción para la prevención y el combate de la trata de personas. Ahora bien, la campaña Corazón Azul, ya estoy un poquito corta de tiempo, entonces voy a ir corriendo un poco. La campaña Corazón Azul ha limitado tanto el potencial de la campaña en sí como sus capacidades de difusión, de sensibilización y de prevención a una página de Facebook, ¿verdad? Se han hecho capacitaciones en escuelas, pero la CONAD y la Secretaría Técnica presentan una limitante. En el uso del FONAD, por la burocracia institucional, no es fácil utilizar ese fondo y se han dado avances, inclusive. Inclusive el personal, no hay tanto personal para poder difundir esto a nivel nacional como uno quisiera. Sin embargo, la CONAD la integran en muchísimas instituciones más y se le debería exigir y animar a las instituciones que conforman la CONAD establecer programas de prevención integrales con profundidad en contenido. ¿Qué pasa con esta campaña? En Facebook, realmente no expresa la complejidad del delito y del fenómeno, porque es un fenómeno, ¿verdad? Entonces, la información tanto escrita como gráfica no es contextualizada ni inclusiva, porque hay muchas poblaciones que no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Y esto hace que pierda su poder de alcance. Vamos a ver. Ahora bien, aquí están estos 11 preceptos, que son los que están contemplados en el pacto con el corazón. Aquí podemos analizarlos de acuerdo a la teoría de Herrera Flores de la complejidad, que hay una poca profundidad de contenido, la complejidad de la colectividad y el pensamiento de actitud de combate. Entonces, se ignora esta complejidad y se abarcan los temas desde una forma superficial. Y se hacen llamadas a la participación por medio de un compromiso moral. Pero no se explica por qué la trata de personas con finos de explotación sexual sigue sucediendo y por qué es esencial que todas las personas se involucren en ellas. Entonces, resulta un poco redundante decirle a una persona que hable con su comunidad si realmente no entienden cuál es el fenómeno. Estamos enfocados en explicarle a las personas cuál es este delito y este fenómeno. Ahí es donde yo pienso que deberíamos enfocarnos aún más en estos esfuerzos. Y como parte de las recomendaciones, es el crear, implementar y hacer público a la política nacional en cuanto a este tema. Que realmente sea contextualizada, que se basen diagnósticos para cada fin de explotación y que se dirija a diferentes poblaciones de la sociedad costarricense, tomando en cuenta la diversidad, la equidad y la inclusión. La educación y la sensibilización para cambiar paradigmas de pensamiento. Todas estas dinámicas de pensamiento que ahora hablábamos, que son sexistas, machistas, xenófobas, que estigmatizan y alienan a las personas trabajadoras sexuales, por ejemplo, y a las personas migrantes, como lo vemos en la actualidad. Y esto nos ayudaría a detectar más casos, porque la persona que practica prostitución, entonces ya la vemos con ojos diferentes. Y tal vez no practica prostitución, tal vez está siendo víctima de explotación sexual. También promover una participación ciudadana, entendernos como seres políticos, y darle continuidad a este proyecto de las asociaciones de desarrollo comunal. Creo que el trabajo en comunidades es sumamente necesario. Ir a las comunidades y preguntar desde sus saberes y conocimientos, cómo también pueden ayudar en esta lucha. La contextualización de la información, que realmente se haga un folleto explicativo de la campaña, que llegue a las instituciones públicas, que ellos sepan cómo abordar esta campaña. Y que las voces principales, con todo el cuidado y respeto debido, sean de aquellos sobrevivientes, que trata de personas con fines de explotación sexual, que ellos sean protagonistas también de estas luchas, y no de una jerarquía vertical, sino tomando en cuenta sus experiencias, para poder construir campañas de prevención y sensibilización efectivas. Y acá, según los preceptos, que ahora les comentaba, estos preceptos están publicados para toda la población nacional. Sin embargo, yo creo que estos preceptos deberían llegar primero a aquellas autoridades de organizaciones no gubernamentales, gubernamentales. Cualquier persona que esté con el objetivo de luchar en contra de la trata de personas, y enfocar sus esfuerzos en la prevención, sería sumamente necesario que entendamos estos preceptos. El reconocer y rechazar la herencia de la opresión y de la desigualdad de la esclavitud, rechazar también toda manifestación de violencia de género, reconocer y rechazar la publicidad sexista y la pornografía, reconocer que los mecanismos de desigualdad promueven tanto la captación de víctimas y el reclutamiento de nuevos tratantes, porque también gracias a esas dinámicas de desigualdad, es que surgen redes de tratantes, personas que vienen realmente oprimidas también, encuentran una respuesta en esto. Al reconstruir nuestras masculinidades y feminidades desde visiones de equidad e igualdad, al ejercitar la empatía y solidaridad desde las luchas activas, por nuestros derechos y por las personas en condiciones de vulnerabilidad, al no discriminar a personas trabajadoras sexuales y luchar por sus derechos, al involucrarme, fortalecer y apoyar el trabajo comunitario, las redes de apoyo mediante la nueva construcción de saberes y experiencias, también al exigir la implementación de una política pública efectiva, al exigir la implementación de nuevos, de programas integrales en educación de derechos humanos y también el tema de profundizar el tema de la explotación sexual en las guías del MEP, es necesario. Y también entender que la trata de personas es un delito y un fenómeno social que nos involucra y nos responsabiliza a todos por igual. Y termino con esta frase, que Herrera Flores la cita al filósofo alemán, Erich Bloch, y dice que criticar no consiste únicamente en decir no, sino afirmar un sí a algo diferente, que la crítica realmente construya y no destruya lo que se estaba haciendo hasta el momento. Muchas gracias. 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 En realidad, ¿Cómo es que funciona la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes? El equipo de respuesta y cómo realmente se hace el abordaje y cómo realmente se hacen las campañas de prevención. Es importante partir que nosotros este año se hizo una reforma muy importante en lo que es nuestra ley, en la ley 90-95. Se generó una reforma porque si bien es cierto se nos hacía una crítica de que nuestra definición en la ley se alejaba de lo que establece el protocolo de Palermo. Se hace una revisión de precisamente tanto el concepto como el código en su artículo 172 el código penal y se logra apegar más a lo que establece precisamente el protocolo de Palermo en donde se dice que es un proceso precisamente para reclutar, encubrir y transportar a una persona. Siempre utilizando unos medios específicos que son la fuerza, el fraude, la coacción y el engaño que son muy apegados a esto y con una meta última que es la explotación en sí del ser humano. No le voy a leer toda la reforma pero sí hay aspectos importantes que vienen en este concepto y es precisamente donde se utiliza y se incorpora el uso de tecnologías. ¿Por qué el uso de tecnologías? Porque ya ustedes lo saben que es una forma donde las redes de trata han venido captando a las personas. Es un medio bajo los cuales está siendo muy utilizado y por tanto nuestros legisladores y los expertos también en esta materia específicamente también por parte del Ministerio Público y por todas las experiencias que hemos tenido se incorpora el medio de tecnologías, se apega mucho más al protocolo de Palermo en donde están las acciones, los medios y por supuesto su fin último que es la explotación. En el caso de personas menores de edad se apega también a lo que establece el artículo 3 donde dice que estos medios no son necesarios en el caso de personas menores de edad y el código penal en el artículo 172 es un copy-paste casi prácticamente de esa definición y lo que dice es que esta pena será de 6 años a 10 años y hay un agravante importante que aumenta esta pena de 8 a 16 años. eso es importante tomarlo en cuenta cuáles agravantes el hecho que sea persona menor de edad el hecho de que tenga algún daño a su salud el hecho de que muchas veces está conformado por una o dos más personas eso hace que ya existan agravantes importantes y se aumente esta pena. Dentro de las etapas ya como ustedes saben está conformada por la parte de captación con su forma de reclutamiento que va desde el rapto desde parcialmente engañoso y engañoso lo que es el viaje el tránsito ese destino y explotación que va precisamente a depender mucho de estos procesos de captación y de qué es en sí o bajo lo que modalidad quieren los tratantes que esta persona sea utilizada y esa es la palabra correcta utilizada de esta persona y los procesos de rescate en donde los efectos de los operativos son muy importantes tanto preventivos como ya de aquellas investigaciones pero también sobre todo lo que la población en sí realice y los procesos de reintegración que aquí es donde nos vamos a centrar que es en la parte precisamente de la atención a las víctimas la coalición está conformada por 21 instituciones como bien lo decía la compañera que acaba de exponer está conformada por unas comisiones técnicas permanentes que dependen de la institución y su competencia así formarán estas comisiones tenemos la comisión de atención que es la encargada de generar todos los procesos o los protocolos manuales herramientas en esa área la comisión de prevención que precisamente está encargada de las capacitaciones de la divulgación y de promulgar o promover más todo lo que es la denuncia de procuración de justicia que es la encargada precisamente de toda la parte normativa nosotros a través de la comisión se hizo la ley 9095 con su reglamento y ahora se está trabajando en la posibilidad de generar una ley contra lo que es el tráfico ilícito de migrantes de igual forma lo que es información análisis de investigación con proceso de mapeo y una comisión muy importante que a través de la ley se cobra un dólar en el impuesto de salida ese dinero va a un fideicomiso y es a través de una comisión donde se hace el análisis de los proyectos que las instituciones presenten se hacen unas recomendaciones y es la coalición en pleno que está conformada por los jerarcas o sus representantes quienes aprobarán estos proyectos yo les cuento que son muchísimos los proyectos que se han venido realizando tanto en el área de prevención como en el área de atención en el área de prevención se han generado ya alrededor de unos seis proyectos importantes a comunidades a funcionarios a estrategias de publicidad o a estrategias de campañas que han venido generando cambios si es importante indicar que la coalición en sí ha venido avanzando mucho tal vez estos aspectos que se indicaban sobre algunos procesos que habían dificultado en lo que era la presentación de proyectos ya eso es un antes ya ahora y un después ¿por qué? porque ya todos esos procesos han venido avanzando ya hay una ruta establecida para lo que es la presentación y aprobación de proyectos ya hay muchísimos instrumentos que se han generado en todas las áreas se ha venido trabajando tratando de abarcar absolutamente todas las áreas que tienen que ver con las diferentes comisiones cada comisión se reúne para precisamente analizar que el abordaje o el combate integral a la trata de personas sea realmente maximizado estas son las instituciones que conforman la CONAT y hay un equipo un equipo de respuesta inmediata que es fundamental en el país este equipo es quien realmente determina quien es una víctima del delito de trata de personas está conformado por personas capacitadas y sensibilizadas también hay un antes y un después de este equipo de respuesta ¿por qué? porque la experiencia nos va dando cada vez más conocimiento todo lo que tiene que ver en la materia sus personas están debidamente capacitadas y sensibilizadas en el tema y eso es fundamental este equipo está conformado por un cuerpo colegiado formado por instituciones que tienen que ver en el área de atención en el área de persecución y en el área de sanción del delito por lo tanto las votaciones que se generan dentro de este equipo son bastante integrales porque se debe desde la óptica de quién persigue el delito se ve desde la óptica de quién sanciona el delito pero también se ve desde la óptica de quién atiende a los casos entonces no sólo se acredita sino se les abre una plataforma de servicios estas son algunas de las estadísticas que como país tenemos en el 2010 se acreditaron o se certificaron víctimas de trata fueron 60 casos en su mayoría fueron por una situación de trata con fines de explotación laboral este es el recuento de los casos acreditados en el 2010 60 casos 2011 8 2012 22 2013 30 2014 5 2015 5 2016 20 2017 39 y a la fecha tenemos 22 personas acreditadas como víctimas de trata como ustedes pueden observar 2014 2015 tuvimos un bajonazo en esas estadísticas precisamente porque se estaba creando lo que era la fiscalía adjunta contra la trata de personas y también estábamos en el proceso de la ley haciendo ver que las instituciones tenían el deber de derivar los casos hacia el equipo de respuesta inmediata por lo tanto si ya han venido en aumento todas estas identificaciones 2011 fue completamente sexual 2012 laboral sexual y delictivo costa rica tiene una particularidad en relación a los países de la región casi todos los países de la región ven o acreditan casos en el área de trata con fines de explotación sexual y trata con fines de explotación laboral pero costa rica como ha venido capacitándose y veniendo en crecimiento en este tema les comento que en realidad los documentos que nosotros hemos realizado desde la ley desde el modelo de atención desde lo que es el equipo de respuesta inmediata se ha venido replicando en todos los países de la región ya muchos países en sus en sus legislaciones tienen lo que es el equipo de respuesta inmediata porque ha sido realmente una buena práctica se ha tomado el modelo de atención como punta de buenas prácticas para poder replicar en todos los países y esto nos ha permitido precisamente abrir nuestra visión y poder detectar mucho más fines ustedes lo pueden observar 2013 tenemos sexual laboral matrimonio servil órganos que fue un caso bastante importante vean que fue el 45% que tuvo el 2014 tenemos laboral sexual laboral sexual 2015 sexual y matrimonio servil 2016 sexual delictivo adopción irregular y laboral delictivo también es uno de los casos que son más difíciles de poder acreditar o comprobar ¿por qué? porque realmente sabemos que también muchas personas pueden acercarse diciendo de que han sido víctimas para poder no tener algún tipo de sentencia por lo tanto este análisis del equipo de respuesta inmediata lleva muchísimas sesiones pero si hemos tenido personas acreditadas bajo estos fines de igual forma en el 2017 tenemos sexual adopción irregular y sexual adopción irregular y laboral 2018 lo que tenemos a la fecha tenemos sexual laboral servidumbre doméstica y sexual servidumbre doméstica sexual y laboral y algo muy muy importante también hemos ido acreditando a las personas dependientes no sólo a las víctimas sino aquellas que son madres o padres que tienen sus hijos y que pueden estar en una situación de riesgo o que tengan familiares en alguna situación de riesgo tanto en su país de origen si es que son personas extranjeras como también personas que estén acá y que estén en alguna situación de riesgo se hace una valoración y son acreditadas como dependientes lo que les permite también ser parte de esta plataforma de servicios del 2011 al 2018 tenemos 36 hombres acreditados y 115 mujeres en menores de edad tenemos 43 menores de edad del 2011 a la fecha y 107 a la fecha igual personas extranjeras 90 y 60 personas nacionales desde 2011 a la fecha hago esta diferencia del 2011 a la fecha porque la secretaría técnica pasa a la gestión de trata y tráfico de migración a finales de 2010 al final a inicio de 2011 es que empezamos nosotros ya a segregar toda la información por eso es que ya la tenemos mucho más dividida casos de repatriación tenemos de reasentamiento de reintegración y de retorno estas son algunas nacionalidades del 2011 a la fecha del 2010 tenemos muchísimas personas de este tenemos de gente de Corea de China de Finlandia de diferentes nacionalidades pero ya segregado como nosotros como secretaría tenemos este tipo o estas nacionalidades que vean que son bastantes algo muy importante aquí destacar es que vean lo que es la población costarricense va realmente en crecimiento si bien es cierto las demás están segregadas ya son 60 personas costarricenses detectadas esto también nos abre a lo que es la trata interna no solo ya la trata a nivel transfronterizo sino también estamos visibilizando lo que es la trata interna y también lo que son personas menores de edad una vez que la persona es acreditada se le abre toda una plataforma de servicios es una plataforma de servicios muy integral que se hace tanto de la coordinación del equipo de respuesta inmediata como con la colaboración de todas las instituciones que forman parte de la CONAT donde hay un proceso de identificación y de certificación de estas víctimas se hace una valoración de riesgo tanto de la víctima de sus dependientes de quienes están conforman la coalición o quienes van a trabajar una protección y seguridad de acuerdo a esa valoración atención de necesidades especiales como les decía hay un antes y un después incluso con el FONAT que nos ha permitido realmente generar cambios antes íbamos a operativos y tal vez no teníamos un suéter ni siquiera que dar un alimento que dar ahora vamos a los operativos y a las personas que están siendo atendidas se les da un kit que implica desde un buzo no es lo mismo hacer una entrevista a las dos de la mañana ya con un buzo con toda la protección con alimento con pasta cepillo de dientes toallas todo lo que necesiten y esto hace que el abordaje sea muchísimo más digno más respetuoso en todo sentido y otra de los procesos que hemos tenido también es que siéndoles muy sinceras nosotros antes hacíamos las referencias a las instituciones pero había una realidad las sobrevivientes nos decían no mire yo no puedo ir a una cita a las 10 de la mañana a psicología yo no puedo ir a una cita yo no puedo ir a estudiar a un curso todos los días a las 9 de la mañana porque yo tengo que trabajar yo tengo que enviar dinero a mis hijos yo tengo que hacer ver cómo me mantengo etcétera entonces empezamos a generar un cambio dijimos bueno tenemos el fondo tenemos un fondo que es precisamente para la atención de víctimas y sobrevivientes y con esto lo que hicimos fue crear una estrategia es una estrategia de atención integral pero también de movilización de recursos de forma que ahora a las sobrevivientes se les deposita mes a mes bajo un estudio de una trabajadora social y bajo las recomendaciones también del área de psicología donde se ha hecho un abordaje integral y se generan esas recomendaciones y se le hace por ejemplo una transferencia de dinero que le permite a esta persona poder vivir dignamente es un dinero bastante significativo lo que se les da se les paga el alquiler de una casa se les compra todo el menaje de la casa que ese menaje ya le queda a ellas o a ellos y se les paga todos los estudios esta estrategia va hasta 5 años pero se puede ampliar dependiendo del caso porque si tenemos una persona menor de edad de 11 años eso implica que el acompañamiento debe ser mucho más prolongado para que estudie para que termine la universidad o para que termine algún estudio técnico etcétera o si tenemos una persona con algún tipo de necesidad o de discapacidad también vamos a ver esto implica todo lo que una persona podría necesitar ¿verdad? y esto se hace un análisis de todo un equipo y a partir de esto se le cambia toda una la vida a la persona se genera un proyecto de vida libre e independiente libre de toda violencia qué cambios hemos tenido una mujer que tal vez tiene tres hijos que no sabía leer y escribir y que ahora nos manda fotos en donde nos dice ya estoy leyendo ya estoy escribiendo estoy haciendo tareas estoy leyendo todos los rótulos que veo en la calle he descubierto un mundo increíble y ahora nada me detiene eso es lo que dice esta mujer y ahora está bueno con un montón de cursos y capacitaciones en donde estamos quitando además no sólo ese apoyo sino vulnerabilidades porque ustedes saben que el hecho de no saber y escribir puede ser perfectamente una vulnerabilidad el no tener un apoyo a nivel psicológico también genera muchísimas vulnerabilidades y en todo esto hemos trabajado de manera que ahora tenemos personas que están incluso estudiando en universidad personas que ya tienen otro tipo de proyecto de vida y que muchas dicen de verdad nada me va a detener o muchos nos dicen nada nos va a detener y eso realmente de eso consiste igual cuando hacemos los procesos de repatriación no es sólo llegar y montarle en un avión o en un avión y hasta luego y que Dios lo acompañe sino que realmente se hacen los acompañamientos y se coordina con el país o con la coalición de ese país para que la persona no llegue a las mismas condiciones sino que tenga los seguimientos que hemos nosotros establecido que tenga una forma de vida digna con un trabajo porque si no no tendría sentido que esta persona llegara a los mismos factores expulsores estas son las coordinaciones que nosotros realizamos son muchísimas pero estas son las básicas en Costa Rica tenemos dos policías que investigan el delito de trata de personas que es el organismo de investigación judicial y la policía profesional de migración bajo la dirección del ministerio público de la fiscalía pero también tenemos muchísimas instituciones que ven toda la parte social y toda la parte de psicología y por eso es que los abordajes son muy integrales y por supuesto lo que compartía la compañera de la campaña Corazón Azul en realidad es una estrategia de prevención y como estrategia no sólo está enfocada en el pacto y en los preceptos es una estrategia que ahora van ustedes a ir conociendo yo no voy a a ir matando las sorpresas pero créanme que nosotros estamos abarcando en este momento ya televisión estamos abarcando radio estamos abarcando redes sociales pero también estamos yendo a las escuelas tenemos muchísimos proyectos en escuelas tenemos muchísimos proyectos en instituciones públicas porque es un proceso realmente es un proceso en donde hay que ir dando a conocer esta estrategia que va por partes y va por áreas entonces de momento ustedes conocieron un área verdad que es este pacto pero viene acompañada de muchísimos más procesos que es en los que estamos trabajando porque es una campaña que ya va establecida para cuatro años y se puede prolongar muchísimo más la idea es que las personas cuando vean ese corazón azul sea como el lazo rosa donde las personas ya se identifican y realmente si bien es cierto el trabajo de las policías y de las instituciones de la CONAD también es fundamental el trabajo de la sociedad en donde son los ojos y la escucha que a veces nosotros no tenemos esa posibilidad y entre más estén informada la población más conozca sobre el delito mucho más casos vamos a tener reportados pero por lo tanto por eso también amarramos con generar una policía realmente capacitada una fiscalía capacitada pero también después de eso viene el abordaje entonces tenemos que también trabajar con todas las instituciones que dan las herramientas para que las víctimas y las sobrevivientes de este delito las personas sobrevivientes sean hombres niños mujeres personas trans todos sean debidamente atendidos y para eso también existen 21 instituciones que han venido trabajando de manera muy articulada en donde la CONAD también se ha venido articulando con la coalición regional somos parte de esa coalición y por lo tanto extendemos nuestra gama de acción muchísimo más allá verdad porque sabemos que la trata de personas rompe fronteras y por lo tanto tenemos que tener una visión integral en todo sentido así que muchísimas gracias me pidieron el anuncito que al final aquellas personas que quieran acercarse a firmar este pacto y que ya ustedes realmente conocen en sí que es la trata de personas y tienen ya la información sepan realmente qué es lo que están firmando y se logren comprometer muchísimas gracias hola buenas tardes 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 porque ya estamos todos y todas muy cansados quería comenzar la intervención agradeciendo por supuesto a la UNA la Universidad Nacional el recibimiento que nos han hecho y la acogida que nos han hecho desde la mañana agradecer también a la CONAT y a Observa la Trata y a la organización de este evento pues darnos este espacio para poder compartir algunos aprendizajes y por supuesto a IDESPO concretamente a la dirección a la investigadora doña Ney a Cintia a Esteban a Guillermo y a todo el personal de IDESPO por todo el apoyo que nos han prestado y por también ofrecernos este espacio de compartir con ustedes como saben o como se ha dicho en la presentación nosotros no somos ninguna entidad que trabaja directamente con víctimas de trata ni tampoco somos una organización nacional o internacional sino somos universidad es decir venimos somos un equipo de investigación que estamos trabajando en una universidad pública la universidad Pablo de la vida de Sevilla y tengo que decirles también que en esta andadura en el tema de la trata empezó aquí empezó aquí en la universidad nacional en IDESPO en el año 2011 empezamos colaborando con un pequeño proyecto y después fuimos generando lazos nuevos después mis caminos de investigación en el tema de la trata me llevaron a otras latitudes y ahora vuelvo aquí a compartirles algunos de los aprendizajes que estamos haciendo junto con Pilar en un proyecto de investigación financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional porque la universidad pública española está muy mal en fondos de investigación y mucho menos para estos temas y entonces nos acogimos a una ayuda de lo que ofrecía este organismo público que era la Agencia Española de Cooperación ganamos la subvención con este proyecto y estamos investigando el tema de trata de personas y ahí está el título del proyecto que es bastante largo trata de personas género y migraciones en Costa Rica Marruecos y Andalucía por una defensa multigarantista y multiespacial de los derechos humanos entonces hemos estructurado con el poco tiempo que tenemos la intervención como en dos partes yo voy a plantear un poco el marco general concreto y un poco contextual de la investigación y después Pilar va a entrar concretamente en algunos de los hallazgos brevemente porque como no hay tiempo pues muy brevemente después ya pues en el café o en la calle o en el correo electrónico pues podemos generar más intercambios decirles que bueno compartimos el enfoque epistemológico de la compañera ¿no? de Fabiola el que decía el nexo común en la teoría crítica de los derechos humanos soy discípula directa del profesor Joaquín Herrera Flores ¿no? y no me voy a detener mucho porque ella ya lo ha explicado muy bien pero sí decir cómo lo concretamos nosotros en nuestra investigación ¿no? el tema de la teoría crítica de los derechos humanos ¿no? entendemos que como decía el profesor Joaquín Herrera y comentaba la compañera son espacios de lucha por la dignidad humana con lo cual estamos llamados todos y todas a construir esos espacios ¿no? entendemos también que los derechos humanos son procesos como bien decía la compañera ahora mismo ¿no? son procesos es decir estamos en proceso continuo no es algo que se defiende los derechos y ya se ha acabado de defender ¿no? sino que esto se va generando y vamos haciendo estamos en construcción ¿no? que se dan en contextos concretos y aquí Joaquín Herrera también nos hacía una llamada de atención que nosotros intentamos recoger en este proyecto es decir trabajamos trata de personas nosotros concretamente en tres territorios ¿no? tan diversos como pueden ser Costa Rica España Andalucía y Marruecos ¿no? tres realidades muy distintas bueno pues los marcos contextuales no se pueden olvidar porque desde la propia concepción de víctimas hacia la propia concepción de derechos humanos en cada uno de esos contextos es completamente diferente por supuesto también lo decía la compañera teniendo en cuenta las voces de las protagonistas nosotros que en nuestro proyecto no hemos trabajado en este proyecto en otro sí no hemos trabajado directamente con las víctimas de trata porque entendemos que aquí también son protagonistas los representantes de las instituciones las personas que trabajan diariamente con las víctimas de trata entonces para nosotros también sus voces son interlocutores válidos a la hora de incorporarlos en nuestras investigaciones y de alguna forma la finalidad que buscamos con con este proyecto y con lo que estamos haciendo con este marco epistemológico bueno pues lo decía también la compañera en su intervención es cuestionar cuáles son las lógicas estructurales que también están favoreciendo que exista la trata de seres humanos y esas lógicas estructurales como muy bien explicaba ella pues son el colonialismo el neoliberalismo y el patriarcado algunos de los aprendizajes muy brevemente de estas lógicas como operan en los tres contextos algunas similitudes de los tres contextos podríamos decir ya lo han dicho aquí a lo largo del todo el día que la trata tiene rostro de mujer porque principalmente las víctimas que se acercan a las instituciones son mujeres no como decían no porque no haya otros colectivos que estén afectados sino porque ellas son las que van hay una lógica estructural que también está presente en los tres territorios es decir la demanda la oferta y la demanda la ley de la oferta y la demanda hay demanda en los países del norte de matrimonio forzado de trabajo sexual de órganos, etcétera y hay oferta la mano de obra o la oferta se encuentra pues en muchos países del sur ¿no? y que están que están afectando a las personas por distintas situaciones ¿no? hay unas políticas restrictivas migratorias que muy bien no podemos olvidar que están atravesando y permeando y afectando directamente al tema de trata y como bien han señalado pues existe la trata interna aunque es la que más nos cuesta ver a cada uno en nuestro territorio porque esa nos está hablando a cada uno y a cada una de nosotros mismos entonces vemos más fácilmente la trata externa pero la trata interna es la que más nos cuesta reconocer en cada uno en nuestro territorio y después la trata es camaleónica también decían por ahí ¿no? es decir se adapta perfectamente las redes se adaptan perfectamente a los contextos ¿no? hablaba la compañera pues de las nuevas tecnologías ¿no? los captores aprenden las nuevas tecnologías entonces tampoco podemos olvidar que lo que hoy nos sirve para mirar la trata pues dentro de tres meses o de cinco años ha cambiado totalmente porque las redes operan de forma ecológica completamente camaleónica y diferente dependiendo de los contextos les señalo dos rutas porque yo por supuesto del caso de Costa Rica no voy a hablar porque ustedes saben mucho más que yo y porque sería como una falta de respeto contarles a ustedes lo que pasa cuando yo aprendo de lo que ustedes cuentan de lo que pasa aquí entonces sí les voy a presentar muy brevemente algunas cuestiones de los contextos y de las políticas públicas en Marruecos y Andalucía ¿vale? y lógicamente miren la ruta una de las rutas es personas que vienen de Camerún, Nigeria a Níger atraviesan llegan a Marruecos y de ahí dan en la próxima se ve el salto a España ¿no? de Marruecos ya pasan a España y en Marruecos bueno tienen dos entradas una viene vienen desde abajo por Casablanca-Rabás llegan a Tánger o la otra llegan por Uzda que es la frontera con Argelia y ahí se hay dos entradas a España que en esos dos territorios en la otra transparencia Ceuta y Melilla que son dos ciudades autónomas que pertenecen al territorio español pero ahí hay una hay un grave conflicto es decir son territorio español pero no pueden llegar a la península ibérica es decir tienen que atravesar otro muro antes de llegar a las grandes ciudades de España ¿no? bueno de las políticas públicas en Marruecos decirle algunas cosas como ustedes saben es una dictadura con lo cual habla de derechos humanos allí pues se hace bastante complicado y las políticas vienen marcadas pues las políticas europeas sobre todo en el tema de la migración Marruecos está jugando un papel muy importante ahora mismo en que está escuchando a Europa está recibiendo muchísimos fondos de Europa para contener a toda la población subsahariana es decir que viene de los países de abajo entonces está siendo como el interlocutor con Europa y está jugando pues una política un papel político muy interesante y también muy complejo ¿no? existe mucha trata interna dentro de Marruecos que por supuesto no es reconocida es totalmente invisibilizada muchísimas muchísimas niñas y muchísimas mujeres que van pues que están en zonas rurales y que están siendo explotadas en Rabá y en Casablanca también en Tánger pero esa trata por supuesto no se habla y está totalmente invisible las mujeres procedentes de África subsahariana bueno pues lógicamente no tienen apenas recursos y la sociedad civil en Marruecos está entrando en un proceso de sensibilización con lo que pasa en la sociedad subsahariana hace unos años no se podía hablar de trata ahora mismo si se puede hablar de trata en Marruecos cuando nosotros empezamos en otra investigación en 2014 no podíamos hablar ni de la palabra trata porque podíamos acabar en la cárcel ahora si se puede hablar del tema de trata porque hay un reconocimiento por parte de Europa y hay financiación para erradicar la trata existen algunos recursos públicos escasos y ya digo y la asistencia pues es mínima en el caso de España en el caso de España los vínculos son muy estrechos entre migración trata y prostitución y bueno algo de lo que se ha dicho antes no todas las mujeres que están en prostitución son víctimas de trata ni todas las víctimas de trata solo están en prostitución entonces eso las políticas públicas en España como que no lo no lo ven bien es decir como que esa mezcla está demasiado fusionada y es cierto que existen como unas líneas muy muy finas entre las en las vidas de las personas en las que se dan esos vínculos pero es verdad que las políticas públicas deberían de separar ¿no? hay un gran protagonismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el tema de las víctimas nosotros tenemos una ustedes hablan de la acreditación nosotros tenemos una diferenciación ¿no? entonces nosotros hablamos se habla en el tema de trata en España se habla de identificación y de lo que tiene que ver con detección ¿no? entonces la detección ¿quién la hace? la detección la hacen pues cualquier ONG o cualquier organismo puede hacer la detección detecta que hay indicio y que puede haber una víctima de trata pero la identificación creo que es algo como lo que ustedes llaman algo parecido a la acreditación pero allí la identificación solo la pueden hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no hay posibilidad de que la haga otra entidad es decir la identificación como víctima solo le corresponde y hay una gran delegación y una crítica a las políticas públicas en España hay una gran delegación en las ONG y en los organismos internacionales es decir apenas hay recursos públicos destinados a la atención de la trata ¿no? a la atención y a la asistencia hay una opera opera una lógica desde esta crítica de los derechos humanos opera una lógica en el tema de las políticas públicas contra la trata en España y voy a ser muy breve es decir hay una victimización y hay una criminalización me explico brevemente victimización en el sentido de que desde hay una victimización entendiendo que son víctimas porque hay una política abolicionista muy fuerte en España contra la prostitución entonces hay solamente una consideración de trata con fines de explotación sexual la trata con fines de explotación laboral está empezando pero apenas se habla y se visibiliza y las otras las otras formas de trata con las otras finalidades ni siquiera se reconocen entonces una mujer para ser atendida tiene que ser víctima y hay un proceso de victimización y revictimización constante en las situaciones de explotación sexual porque si no no tienen ninguna posibilidad de ayuda y también hay una lógica de criminalización que afecta tanto a la prostitución como a las políticas migratorias hay una criminalización hay normativas hay normativas sobre todo a nivel local y a nivel autonómico que sancionan a los consumidores de prostitución hay sanciones por ley a los consumidores de prostitución pero también hay una criminalización hacia los migrantes hacia las personas migrantes irregular entonces esa criminalización opera también en el tema de trata de personas porque claro vienen los migrantes irregulares que son todos unos traficantes y que encima castan a las mujeres las maltratan etcétera entonces esa lógica esa lógica de las políticas públicas está calando muy fuerte del imaginario social y tenemos como esa manera de entendernos de frente al tema de la trata aquí no me voy a detener más porque aquí son algunas de las leyes que muestran esto que estoy diciendo de la victimización y criminalización en el tema de trata y por último decir cómo se está afrontando esto en la intervención social estas políticas públicas lógicamente como pasa aquí marcan un poco las dinámicas que tiene que hacer la intervención social como les decía la intervención social fundamentalmente está encargada de la detección y de la atención a las víctimas y sobre todo son ONG que optan a fondos públicos a través de distintas convocatorias pero lo hacen con un gran esfuerzo porque no hay estabilidad en el personal porque cuando se acaba la subvención o se acaba los fondos pues vuelta a empezar y hay que empezar de nuevo a contratar gente a formarla a capacitarla etcétera y fundamentalmente pasa es la siguiente fundamentalmente hay una concepción también de víctimas homogeneizada es decir en el imaginario parece que la víctima de trata es una no se tienen en cuenta las especificidades culturales en el caso de España por ejemplo las mujeres susaharianas son consideradas como únicas no hay una diversidad cultural a la hora de enfrentar el problema y no tiene nada que ver una mujer cameronesa con una mujer nigeriana o una mujer que venga de otro lado de otro país entonces esa diversidad entonces muchas veces en el imaginario estamos construyendo una víctima homogeneizada cuando en la práctica la realidad de las mujeres con unas mujeres puede funcionar algunas cuestiones en atención o en intervención social que con otras por sus códigos culturales tienen que ser completamente diferenciadas y eso en intervención social todavía no ha calado es decir todavía hay como la la lógica de una víctima de una víctima homogeneizada y después las acciones son principalmente asistenciales y de promoción con una finalidad que normalmente las mujeres dejen de ejercer la prostitución pero claro aquí hay muchísimos matices porque en ese dejar la prostitución supone que pudiera haber un tejido que respaldara a esas mujeres para que pudieran tener otras estrategias otras alternativas que a veces no tienen voy terminando porque le dejo paso a a Pilar que explique los detalles más concretos de cómo hemos abordado esta investigación y quedo a su disposición pues para las preguntas dudas y cuestiones varias pues brevemente por el tiempo decir básicamente aquí voy a presentar unos avances muy muy previos preliminares de la investigación que llevamos a cabo primerito situarnos en el territorio hablamos de Andalucía esto aquí en el mapa esta región del sur es la comunidad autónoma de Andalucía tiene como un poquito más de 7 millones de habitantes nosotros hemos realizado trabajo de campo aquí en Sevilla en Málaga en Granada y aquí en Almería esta es una región básicamente con economías que están dedicadas al turismo y también a la agricultura intensiva algunos territorios más que otros eso obviamente hace que demande una fuerte presencia de mano de obra y en el caso del tema de las industrias de turismo y ocio pues algunos se acercan con lo de la prostitución y bueno obviamente también hemos recogido aunque no parte no pertenecen a Andalucía las comunidades de Ceuta y de Melilla que son dos territorios pues con estatutos especiales dentro de la configuración administrativa y política de España brevemente decir que hemos realizado trabajo de campo sobre todo con entrevistas y grupos de discusión un poco ya Nuria ha adelantado un panorama de lo que es la trata en España en general aquí en Andalucía obviamente pues como decía Nuria la trata con fines de explotación sexual es la mayor parte de los casos algunas fuentes de las entrevistas decían como el 80% un poco más la trata con fines de explotación liberal pues laboral está empezando recién hay acciones concretas sobre todo desde 2015 ahí encuentran más casos sobre todo hombres mujeres está más equilibrado la cuestión de sexos y luego hay algunos muy poquitos casos de mendicidad forzada luego pues también dentro de ese panorama las denuncias son muy escasas parecidos a veces los porcentajes de los que han enseñado aquí las estadísticas de Costa Rica los procesos judiciales muy dilatados más de tres años pocas sentencias condenatorias y en lo que tiene que ver la dotación de las políticas públicas limitados por los fondos económicos decir también que dentro de las entidades que nosotros investigamos pues hemos caracterizado cuatro grupos de actores institucionales por un lado pues están lo que son las entidades públicas dedicadas a la que son la formulación de las políticas públicas básicamente aquí en Andalucía como hay un gobierno autonómico pues están distintas instituciones obviamente los representantes de la subdelegación del gobierno nacional y también a nivel local de las ciudades pues los ayuntamientos que son también para entender el multinivel que nosotros pretendemos enfocar por otro lado otro cuerpo importante es los cuerpos y fuerzas de otro actor perdón cuerpos y fuerzas de seguridad del estado dedicado a lo que es la investigación persecución del delito el siguiente actor importante son todas las entidades judiciales porque en Andalucía existe una figura importante por ejemplo que es las fiscalías especializadas en extranjería obviamente tienen que ver con toda la instrucción juzgamiento de los casos y a judicialización de la trata y por último pues los actores más importantes en cuanto a atención a prevención que son las ONGs y dentro de esas pues algunas órdenes religiosas básicamente porque son las encargadas de llevar adelante las casas de acogida bueno en cuanto a los espacios de coordinación que hemos investigado pues hemos detectado tres nos parecía importante traerlos aquí porque también muestra las diferencias en esos territorios por ejemplo hay apenas en todo este territorio una sola mesa coordinada por la fiscalía de extranjería y eso está en Sevilla y está un poquito cumpliendo la normativa nacional plan nacional contra la trata luego a nivel local si encontramos mesas sobre todo que están centradas frente a la sustitución y a la trata por lo que decía Nuria que están bastante asimiladas aunque son realidades diferentes encontramos en Sevilla en Málaga y en Almería sin embargo en Granada no existen en Ceuta y en Melilla tampoco y luego un espacio que está organizado por ONGs de varios años que se llama Antenasur y muchas de esas ONGs que son en toda Andalucía pues pertenecen a la red española contra la trata brevemente para terminar aquí traigo algunos de los retos que dentro de esta investigación todavía muy preliminar estamos a base de sistematizar la información que va saliendo pues hemos encontrado por ejemplo obviamente el condicionante grande que España no tiene una ley de trata tiene solamente un plan un plan nacional que justamente este año ya se termina la vigencia luego las normas y las directrices obviamente son a distinto ámbito internacional nacional autonómico local y entonces y obviamente está centrado en lo que es la persecución de la migración irregular y en España pues como decimos la mayoría de las víctimas del gran porcentaje es extranjero pero también porque tampoco se mira la trata interna que podría tal vez haber sobre todo en estos contextos de crisis económica y deterioro de las situaciones y aumento de vulnerabilidades por otro lado pues también se ha observado que hay cierta repercusión ideológica de quien ocupa las entidades por ejemplo a nivel autonómico una organización importante una entidad de políticas públicas está de un partido y a nivel del ayuntamiento otro pues no coordinan lo que podría ser una política pública más unificada ni siquiera encontramos por ejemplo en lo que es la atención y la prevención sobre todo hay una énfasis en solamente casi todos están celebrando el día internacional de la trata acciones muy puntuales pero no hay unos eventos que se puedan decir de continuidad de transversalidad entonces casi todas las acciones como digo son puntuales por otro lado pues hay una falta también a veces de coordinación institucional desalapamiento mucha delegación como decía Nuria en las ONGs por otro lado obviamente todo esto está limitado por los fondos económicos como decía Nuria pues todo depende de las dotaciones que se pueda hacer a través de subvenciones públicas y normalmente duran un año o dos años algunas nacionales pues para algunas entidades tienen más años pero siempre está eso muy limitado o sea limita mucho las acciones por otro lado a veces no se hace un adecuado seguimiento de todas las acciones que se van ejecutando también han manifestado muchos de los actores entrevistados la necesidad de trabajar en los países de orígenes en este caso que estamos hablando de África subsahariana pues hay un elevado caso de Nigeria pero por ejemplo policías interrogados que cuando les hemos ido a entrevistar nos dicen es que en Nigeria bueno hay tanta corrupción que a veces de repente vino algún policía algo estamos empezando a trabajar pero está todo por hacerse y para terminar pues decir que se necesita también más acciones de innovación de prevención de detección que siempre tenga una perspectiva de construcción de derechos humanos y no solamente que hagan énfasis en la persecución del delito y eso bueno de alguna u otra manera es los retos que están enfrentando estos actores bueno por el tiempo pues paro aquí muchísimas gracias gracias por la atención bien tenemos siete minutos treinta segundos para cerrar esta actividad y lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a voy a romper el protocolo de los finales voy a dar los avisos parroquiales ya ok el primero tiene que ver con que justamente a propósito de la de la intervención de Nuria y Pilar invitarles recordarles la invitación para de hoy no para el próximo jueves 27 de septiembre de 9 a 3 de la tarde en las instalaciones del CIMPE allá en Lagunilla en el campus Benjamín Núñez en donde se les está invitando a una jornada de políticas públicas sobre trata de personas en Costa Rica Andalucía y Marruecos ahí vamos a tener la posibilidad de profundizar algunos de los detalles que Pilar y Nuria adelantaron esta tarde así que quedan todos y todas cordialmente invitados invitadas allá hay espacio para para parqueo y bueno también están garantizadas las condiciones de alimentación no te preocupes no te preocupes para esta jornada ocupamos que las personas que tienen que estar nos manden un correo al correo migraciones bueno digamos al directo pueden meterse a la página y al programa migraciones el correo es migraciones adobas 1.0 y entonces que por favor nos manden un correo porque también tenemos cierta cantidad de espacios para esta jornada entonces no queremos pasar por la bueno digamos ustedes por favor escogen a migraciones arroba 1.cd nos mandan su nombre que tienen interés en la jornada y lo que es fundamental no es solo su nombre sino que nos digan a gente que no pertenece por favor bueno y el segundo aviso parroquial tiene que ver con que recordarle este auditorio y también al que nos está observando que esta actividad completamente se transmitió en vivo por el programa Onda Unet y que van a enviar la dirección o el enlace generado a los correos para que ustedes puedan también accederlo a la web así que estamos todos y todas conectados bien yo sugiero la siguiente dinámica para terminar esta actividad tan interesante vamos a permitir tres preguntas una por intervención tres preguntas una por intervención y a cada intervención le voy a dar la posibilidad de que se amplíe su respuesta en dos minutos eso es una cosa entonces antes de pasar a las preguntas permítanme un minuto 30 segundos para hacer una breve relatoría de dos o tres ideas que me parecieron importantes de lo expuesto aquí una que tiene que ver con una matriz conceptual que vincula los casos lo que ha planteado Pilar y Nuria con lo expuesto por Fabiola al inicio de su intervención con relación a el abordaje del tema desde una perspectiva crítica y cuando hablamos del abordaje de una perspectiva crítica estamos hablando de desmontar los discursos institucionales y públicos ideológicos que se asientan en una matriz colonial y que habla por ejemplo cuando Fabiola mencionaba en alguna de sus intervenciones sobre el tema del interés por las personas pues obviamente estamos hablando de un abordaje sobre lo que yo le llamaría los cuerpos colonizados en el tema de la trata de personas y esa no es menor esa discusión no es menor y podemos inclusive hacer otro foro sobre esto si quieren pero esa discusión no es menor porque abre una disputa la discusión conceptual e ideológica y terminológica a algunos actores que se han posicionado de este tema actores en medios de comunicación y actores institucionales ¿verdad? Recordemos sobre el tema este de la matriz colonial por aquí lo anoté solamente que estamos haciendo alusión en el tema de la trata de personas a cuerpos colonizados a través de prácticas acciones normativas y las mismas políticas públicas porque las políticas públicas no son neutrales no son elaboradas en el vacío y responden también a matrices socio-históricas que en el caso de nuestros países son formuladas y accionadas desde ámbitos concretos un segundo elemento que me parece interesante en el caso de Fabiola y es muy determinante para el contexto local costarricense ella mencionaba la necesidad de trabajar por ejemplo con la dimensión local con los municipios yo me quedé pensando un poco y abriendo la pregunta sobre el cambio en el escenario sociopolítico que vamos a experimentar en las elecciones del 2020 en Costa Rica probablemente todo lo que conocemos hasta aquí va a ser modificado y transformado en términos políticos pero sobre todo en términos ideológicos el mapa sociopolítico municipal va a ser transformado dentro de dos años querámoslo o no y ahí están trabajando ahí mientras nosotros nos estamos enfrascando en una lucha urbana central valle centralina ¿verdad? sobre el tema de las políticas fiscales en las comunidades siguen trabajando otros actores ¿verdad? y ahí están y van a trabajar y se van a posicionar de las alcaldías en el 2020 y eso va a tener un efecto creo yo un impacto directo en la implementación de políticas con corte con corte de derechos humanos me parece a mí no quise decirlo directamente pero ustedes saben a qué me refiero y un tercer elemento que me llamó la atención de la exposición de Silvia tiene que ver con el contexto regional no sé si ustedes notaron que aparte del aumento de la casuística en la trata interna ¿verdad? que desde ayer lo venimos conversando con Pilar y Nuria hay una casuística en el caso de la migración en el caso de la población centroamericana que hay que hacer notar ¿verdad? hay casos entre Salvador y Guatemala lo cual no es menor en el contexto regional ¿verdad? y eso me parece importante de colocarlo bueno dicho esto sin ninguna pretensión nada más apuntar algunos elementos que me parecían importantes entonces ahora sí los cinco minutos que nos quedan a las preguntas entonces recuerdo es una pregunta por intervención entonces la primera pregunta va a determinar las segundas dos las otras dos preguntas obviamente y además las respuestas y recordándoles entonces que en el café podemos ampliar el detalle compañeros ¿para quién iría la pregunta? para Fabiola bien las segundas dos preguntas serían para Silvia y para Pilar Inúria bueno tal vez mi pregunta es ante todo nada más un breve comentario desde la mañana le comentaba Alonso y a doña Amanda la importancia de que todas las investigaciones que han desarrollado tan importantes sean expuestas ante la coalición y ante las comisiones que tienen responsablemente que atender esos ejes yo creo que unas investigaciones tan valiosas que no sean conocidas por las personas y por las instituciones que llevan a cabo esta temática pues sería una lástima entonces primero eso como mi recomendación para todas las investigaciones mi pregunta tal vez para Fabiola es bueno primero no entendí muy bien la comparación entre México y Costa Rica por contextos que usted misma lo señalaba tan distintos tal vez me gustaría conocer cuál es qué aspectos de la estrategia de comunicación de México son los que son tan superiores que la hacen una campaña tan exitosa digamos para replicarlo acá obviamente también de la mano con que esas recomendaciones y esas observaciones que usted lleva a cabo durante el tiempo que hizo la investigación sean también presentadas a la comisión de prevención para que se mejore la campaña también hacer algo me llamó la atención ahí que me preocupó un poquito el aspecto que usted decía que no se conocía cómo se había llevado a cabo la elección de la estrategia o de la agencia eso me preocupó por dos cosas bueno primero que no fuera parte de la investigación la información que da respuesta a ese comentario ¿verdad? porque tomar en cuenta que estos son fondos públicos ¿verdad? que se invierten en una campaña y que son de acceso a cualquier persona ¿verdad? entonces usted se puede acercar al banco de Costa Rica que es el que nos maneja los recursos y solicitar el expediente para que usted pudiera complementar digamos o dar respuesta a eso de que no se tomó en cuenta porque desde el establecimiento del proyecto como tal viene establecido que se va a desarrollar y que es lo que se está haciendo entonces tal vez esa recomendación al igual que para todos ¿verdad? a veces cuando quedan algunas dudillas en cómo se están haciendo algunas cosas recordar que son fondos públicos y que son abiertos para que cualquier persona lo pueda consultar y cuestionar y lo más valioso para mí es que lo pueda presentar con las recomendaciones ante quienes tienen la responsabilidad y el poder de decisión como tal ¿verdad? porque bueno sí el análisis el análisis muy bien pero bueno hay que dárselo a quienes pueden cambiar las cosas y mejorarlas es tal vez mi comentario tal vez si me resumí las dos preguntas la comparación con México sí tal vez la comparación en cuál fue el aspecto puntual que hace la campaña en la zona hasta el punto de vista de presupuesto o instituciones involucradas ¿pregunta? agua pregunta para Silvia para Nuria Pilar tal vez bueno felicitar a las exponentes y también a las personas que expusieron en la mañana realmente el comentario más que todo es para reconocer que el Estado tiene muchas limitaciones ¿verdad? administrativas y demás y creo que es importante desde la academia a veces tendemos mucho a criticar sin darse cuenta y analizar que por ejemplo el Estado tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ejecutar los recursos ¿verdad? y yo nada más quería hacer un reconocimiento a Silvia por la exposición que hizo porque realmente es muy interesante cómo y a veces pasa que en las instituciones no se no se se codifica la información ¿verdad? y creo que eso es importante porque también eso ayuda mucho a la toma de decisión y aunque lo mío no es una pregunta es un comentario pero creo que es importante que son que es un ejemplo para otras instituciones que es necesario sistematizar la información para que también desde la academia se puedan llevar acá investigaciones con sustento ¿verdad? que ustedes tienen la práctica y nosotros tenemos la teoría ¿verdad? y a veces esa relación es muy importante nada más bien si no hay otras preguntas o comentarios bueno comentarios de todo o no ¿verdad? preguntas a ver si la acompañaron gracias no es pregunta nada más felicitarlos por la actividad ¿verdad? y hacer llegar lo que dijo Juan Carlos no sólo a la coalición sino a la dirección de migración y a otras instituciones públicas también importante este tipo de evento ¿verdad? para estar informados sabiendo que el tema de trata ya se ha fortalecido ya ha crecido ¿verdad? para poderlo a las víctimas poderlas tratar como corresponde ojalá como lo dijo la compañera en la mañana esta cantidad más bien disminuye ¿verdad? es prevenir y minimizar el impacto pero de igual manera es una base sólida que se puede compartir con otros países porque al fin y al cabo eso es un tema global nada más cambia un poco se tropicaliza en algunos países unos temas diferentes pero al fin y al cabo todo es igual ¿verdad? entonces los felicito y los insisto a capacitar más gracias compañera no sé si allá atrás vi una mano levantada pero y con eso cerraríamos ¿alguien levanta la mano? no ah bien bueno para terminar esta mesa y en realidad la actividad antes del cierre formal protocolario permítame volcar el rótulo como decimos coloquialmente y quisiera extender un agradecimiento y una felicitación al equipo que de parte de la Universidad Nacional ha coordinado esta actividad de hoy en la persona de la coordinadora del programa de migraciones cambio social de identidades que es Cintia Mora en la persona de Esteban Alfaro que se ha echado al hombro y a la espalda literalmente todo el trabajo no solo de estas actividades sino de la visita de las colegas Pilar y Nuria y de todo el equipo que ahí anda dando vueltas mientras nosotros estamos acá ahí afuera cinco o seis compañeros y compañeras que están con cuestiones logísticas que nosotros no vemos entonces para ellos mi agradecimiento el agradecimiento realmente valioso por la coordinación y la organización de esta actividad el día de hoy de mi parte agradecerles la atención vamos a ya a tener las palabras finales de cierre de esta actividad y invitarles realmente a la actividad del próximo jueves sí jueves 27 en las instalaciones del CIMPE donde vamos a profundizar algunos de los contenidos que hemos visto hoy con Pilar y Nuria ay perdón ¿cuánto tiempo tengo? un minuto uy ok vamos a ver si me escuchan bien por aquí respecto sí si me escuchan bien ok respecto a la comparación con México ok parte del éxito del alcance de la campaña Corazón Azul en específico en México no me estoy enfocando en ninguna otra otra estrategia de prevención sino la campaña Corazón Azul adoptada es que fue un proceso multilateral liderado por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito pero con instituciones gubernamentales no gubernamentales junto con el gobierno inclusive comunidades organizadas este grupo de indígenas entonces ha habido mayor apertura para que otras personas con diferentes posiciones metodológicas ideológicas puedan encontrar las formas ¿verdad? entonces parte de esto es ese alcance o sea no me estoy enfocando en la investigación en los resultados si el delito ha disminuido o no sino el alcance de la campaña y los preceptos precisamente es lo que se conoce ahorita a la audiencia o sea yo como ciudadana me meto a la página y eso es lo que puedo ver pero sí sé porque por primera mano por cuenta de primera mano hablando con Laura de la coalición de la CONAD también con algún integrante del eje de prevención me decían que hay muchísimas trabas burocráticas también y no hay suficiente personal que pueda llevar a cabo una difusión y una sensibilización efectiva con poco presupuesto entonces parte de esto es el el cómo se sensibilizó a la a la compañía de publicidad de publicidad que está a cargo de esta difusión por redes sociales porque aquí es donde yo me enfoco en la parte de contenido no tanto de cómo se generaron los fondos o no porque ya sabemos que las trabas burocráticas administrativas en el país hacen un retroceso a todos estos procesos pero en el contenido de estos mensajes realmente como la entidad a cargo que en este caso es la CONAD está abordándolos y está capacitando a una compañía publicitaria que se le dio una concesión para que pueda llevar a cabo esta sensibilización de la problemática entonces aquí es donde más o menos me enfoco yo en mi investigación Bueno muchísimas gracias por el espacio realmente la unión verdad entre la parte académica y la CONAD es fundamental y parte de eso por eso estamos también acá en realidad yo me preocuparía si en algún momento todo lo que hacemos en la CONAD se estanca eso sería preocupante siempre va a haber un antes y un después por eso lo decía en mi exposición porque precisamente el delito es tan cambiante que lo que hagamos este año el próximo año va a ser muy diferente y eso precisamente nos permite ver retos y a mí me encanta también pues conocer los trabajos de los compañeros porque ahí podemos ver también cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido mejorando hay muchísimas cosas que hacer todavía pero esos retos es bueno estarlos viendo cómo hemos ido avanzando y parte también de lo importante de cómo llegar a la comunidad están bien que detrás de esta campaña sí están las voces de las víctimas y sobrevivientes porque incluso están cerca de la agencia con todos los procesos porque realmente queremos dar la voz en estos procesos de cada una de estas personas viene una página y ahora que decía que para que la academia tenga cerca todo esto estamos generando una página de la CONAD como tal en donde van a estar todos los instrumentos van a estar todos los enlaces para que todas las personas puedan tener acceso y a todos los procesos que realiza la CONAD desde sus instrumentos protocolos acciones que sea una página completamente transparente y donde se pueda ligar a todas las instituciones que forman parte de la CONAD entonces eso sí es importante y lo hemos visto necesario y por lo tanto pues estamos trabajando en eso bueno pues muchísimas gracias a todos los miembros de la mesa principal por sus aportes vamos a pedirles por favor que pasen al frente porque a ellos también les vamos a hacer entrega de un obsequio y un certificado el certificado tiene el mismo contenido que el certificado de la mañana el obsequio es el mismo para los expositores nacionales la COCADAMA y los presentes del CONAD en el caso de las expositoras internacionales se les entrega en lugar de la planta una joyería costarricense que tiene que contiene ceniza del volcán Turrialba voy a pedirles por favor un fuerte aplauso para todos y todas queremos agradecerles a todos y a todas por su presencia y finalizamos con las palabras de doña Mónica Sancho ella nos va a dar el mensaje final Muy buenas tardes ha sido grato tener la presencia de todas estas personas todavía aún a las 3 y 53 de la tarde ¿verdad? Ha sido una jornada muy provechosa vemos trabajos de investigación tanto de grado como de posgrado bastante críticos bastante incisivos pero también vemos funcionarios de la CONAD personas realmente comprometidas con la causa y con un nivel de madurez impresionante porque no es solamente que están acá hoy presentes es que hay parte de ellos dentro del observatorio atentos a la escucha a la posibilidad de evolucionar y aún escuchando experiencias de otros países vemos cómo en Costa Rica hemos hecho lo posible por tener un modelo ejemplar y lo curioso de esto es que aún así tenemos sed de más sigamos creciendo sigamos investigando desde el observatorio les invitamos a que formen parte de este crecimiento de esta investigación de soluciones de nuevos proyectos y por favor digan no a la trata el día de hoy tenemos el pacto del corazón azul que va a estar afuera por parte de la CONAD para que ustedes los que deseen puedan firmarlo de verdad muchísimas gracias por hacerse presente el día de hoy muy buenas tardes a todos y todas un último mensaje afuera hay un refrigerio para que por favor no se vayan sin antes disfrutar de él buenas tardes gracias